Y Noticias MX Presenta las Bebes Estatales Tres presuntos delincuentes abatidos, camionetas blindadas, armas y una patrulla de la Policía Estatal Clonada de Comisadas es el saldo extraoficial de varios enfrentamientos armados y persecuciones registradas en Río Bravo. La pandemia del COVID-19 ha provocado un incremento de hasta 40% de casos de alcoholismo en Tamaulipas, según los Centros de Servicios de Alcohólicos Anónimos en la entidad. Por lo menos 15.000 familias que dependen de la producción agrícola en el norte de Tamaulipas se verían afectadas si no se dispone del agua suficiente para el riego de sus cultivos, confirmó el director de la Comisión Estatal del Agua, Javier Pinto. El Gobierno de Canadá endureció sus protocolos de salud para el ingreso de aquellas personas extranjeras que son contratadas para trabajar en los campos agrícolas.